La ignorancia es la principal causa del SIDA. El rechazo, su mejor aliado. La angustia, su consecuencia. Y Lazo Rojo, la forma de acabar con todo esto. Lazo Rojo es un movimiento mundial de lucha contra el SIDA. Infórmate, reflexiona, protégete y después ponte un Lazo Rojo que te compromete en la lucha contra el SIDA. Enlázate a la vida. ¡Gracias!